No hay ninguna necesidad, porque nosotros tenemos vacunas y son vacunas certificadas y es gratuito. ¿Para qué se va a poner otra vacuna si tiene el mismo efecto, solo porque se va a ir a pagar? ¿Qué será, Abdalá? ¿Será Patria la vacuna que se va a poner? Sí, esa o cualquier otra que esté certificada. ¿No han caducado? ¿De cuáles vacunas dispone actualmente el gobierno para iniciar esa campaña? De todas. O sea, hay de todas ahorita, de todas las marcas disponibles. De todas. Y es la vacuna Patria, pues mucho mejor. ¿Ya estará lista? Ya va a estar lista, es muy probable. ¿Que esté lista? Sí, que vendan vacunas, no hay ningún problema. Nada más que no hay necesidad, porque la gente va a tener acceso a la vacuna gratuita. ¿En sector salud solamente será Abdalá? No, no necesariamente, no, no, no. Ahí también podríamos elegir. Eso lo estás tú mencionando, porque los conservadores corruptos, los que tenían el negocio de la venta de las medicinas y de las vacunas, que ya no pueden robar, están insinuando de que la vacuna Abdalá de Cuba no sirve. Pues no es cierto, es como cuando se aplicaba la vacuna de Rusia o la vacuna de China, Spooning. Decían no. Hay tanta ignorancia, con todo respeto, en ciertos sectores, no estoy generalizando, del conservadurismo, que llegaban a decir, me van a vacunar el comunismo, me van a poner el comunismo. Mucho atraso.